La tierra Tierra soy, de tierra vengo y si he de echar raíces Mi tierra tengo, seré como el viñedo que crece a cielo abierto Seré como la fruta que no es de huerto, la que no tiene amo La que no es de huerto, es que tierra soy, de tierra vengo Y si he de echar raíces, mi tierra tengo Tierra soy, de tierra vengo Y si he de echar raíces, mi tierra tengo Y si alguien de mi fruto maduro se aprovecha Prefiero que en mi vida se pierda la cosecha Y en ella los gusanos Se corran una juerga, es que tierra soy, de tierra vengo Y si he de echar raíces, mi tierra tengo Tierra soy, de tierra vengo Y si he de echar raíces, mi tierra tengo No obstante yo pretendo ir dando vino Mi fruto y mi cosecha son de mis amigos Y quien me necesite Cuente conmigo, porque tierra soy, de tierra vengo Y si he de echar raíces, mi tierra tengo Tierra soy, de tierra vengo Y si he de echar raíces